¡Suscríbete al canal! En referencia a lo que sucede con estas circunstancias que se está viviendo. Se llama Cuando las luces se apagan. Desde la década del 90 y en pleno auge de las privatizaciones, Tucumán cedió el cobro de tasas y contribuciones a las empresas de servicios privatizadas. La figura de agente de retención permitió que los municipios gozaran de un alto nivel de cumplimiento, 97%, de las contribuciones por alumbrado, limpieza y mantenimiento, incluidas en las boletas de las empresas de distribución eléctrica de Tucumán, EDET. De esta manera, los vecinos casi anestesiados pagaban un adicional del 15% de su consumo para sostener el sistema de alumbrado público. Pagaban en base a su consumo domiciliario, no por el servicio. Es decir, no importaba si tenías uno o diez focos en la cuadra, pagabas proporcional a lo que consumías en tu casa. Inexplicable, injusto y hasta ineficiente. Los usos y costumbres llevaron a que esta irracionalidad se mantuviera durante tres décadas, amparados por un ente de control que también inexplicablemente se financia porcentual a la recaudación de la empresa a la que debe controlar. Aunque parezca un oximorón, su presupuesto crece cada vez que la empresa a la que controla logra mayores dividendos. Esto nunca se modificó en 30 años, aunque la sigla del ente de control cambiara en dos oportunidades y su directorio en otras tantas. Hoy, miércoles 11 de septiembre, el gobierno de Miley patió el tablero y publicó en el boletín oficial la resolución 2024-267 que pone fin a esta metodología donde provincias y municipios argentinos recaudaban miles de millones de pesos a lo largo y ancho de la geografía nacional. sin dar cuenta a sus vecinos de la calidad de sus servicios. Muy simple, recaudaban sin costo porque el que no pagaba le cortaban la luz. El gobierno nacional anunció que provincias y municipios ya no podrán incluir en las boletas de los servicios públicos tasas y recargos a través de una medida que se conoció hoy en el boletín oficial. Según anticipó Luis Caputo, ministro de Economía, el Poder Ejecutivo sostiene así su pelea contra los reajustes impositivos a nivel municipal que la semana pasada había denunciado en supermercados. Fuentes del equipo económico especificaron que la limitación contemplará cuáles son los recargos incluidos en la boleta que llega a cada usuario y no el cobro en sí de esos recargos, que la Nación no puede prohibir por tener provincias y municipios autonomía para este tipo de decisiones recaudatorias. La medida entonces busca transparentar ante el cliente cuál es el nivel de cobro de provincias y municipios por el servicio. Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso a través de la resolución 2024-267 que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio, dijo el jefe de Palacio de Hacienda. A partir de octubre, los municipios tucumanos deberán instrumentar el cobro de las tasas y contribuciones del alumbrado público por su cuenta. Según algunos especialistas tributarios, sugieren un promedio de cumplimiento del 15%, un 82% menor al que percibían con las boletas de DET. Las rendiciones mensuales del conocido como F50, declaración jurada donde la empresa detallaba percepciones y consumo del alumbrado público y las compensaciones con posibles saldos positivos para los municipios o saldo a favor de la empresa prestataria, en la mayoría de los casos, son cosas del pasado. Desde el mes 11 del 2024, los intendentes deberán abonar el servicio de alumbrado público a EDET. Y todos los tucumanos sabemos que cuando no se cumple, aparecen los operarios de una empresa tercerizada, muchas veces acompañados por efectivos de la policía tucumana y cortan la luz. Hasta aquí la inacción y la impericia de las autoridades le ponen un final oscuro a esta historia de más de 30 años. 50 minutos de las 10 de la mañana, música, títulos y regresamos.